La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Tu Vida Tu Vida Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida 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 La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Tu Que no hay, o sea, los evangélicos, por ejemplo, son especialistas en hablar de Pablo. Pero Pablo nunca dijo desde ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Y esta palabra es de Dios, no pueden decirlo, eso es católico, eso es bíblico. Eso es bíblico. Un evangelista hablando maravillas, un evangelista hablando maravillas de la madre de Dios. Lo evangélico, no, esta parte de Lucas la ignoran categóricamente. Entonces repito el versículo 1.48. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Hay que llamar, hay que hablar bien de María Santísima. Hay que felicitarla. Taló el rosario, el santo rosario. Fundamentándose en esta expresión de María, todas las generaciones hasta la consumación de los siglos llamarán a María Santísima bienaventurada. Y que se saquen de la cabeza los hermanos evangélicos que nosotros adoramos a María jamás. Eso jamás está en la conciencia católica. Bienaventurada y ya. Y le regresamos, como vamos a explicar luego. Luego, en la anunciación, por ejemplo, en la anunciación, ¿cómo saluda el ángel a María? María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El ángel le está hablando bien de María, la está felicitando. María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Así que comenzamos nosotros el rosario. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Te tomamos la palabra del ángel Gabriel para cumplir lo que María ha dicho. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Y nosotros, bíblicamente, tomamos la palabra del ángel Gabriel para cumplir lo que María nos ha dicho. La llamamos bienaventurada, no con palabras nuestras, sino con la palabra del ángel. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1, 28. Y luego, en la visitación, ¿qué dice Isabel? Isabel exclamó a grito, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Entre nosotros primero, con un ángel, Gabriel, llamamos bienaventurada a María Santísima y le decimos. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Después nos vamos con santa Isabel, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu seno, de tu vientre, Jesús. De nosotros, con el ángel Gabriel y con santa Isabel, cumplimos lo que María nos ha dicho. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Nuestros hermanos evangélicos, que son tan bíblicos, ¿no hemos salido los católicos de la Biblia? Cuando hacemos esto, jamás. Y luego, la iglesia, la iglesia toma la palabra. La iglesia toma la palabra. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nosotros creemos que María está en el cielo y ella intercede por nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, no nos dejemos confundir por los hermanos evangélicos que no quieren saber de María Santísima. Pablo nunca dijo, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Y Pablo, nosotros amamos a Pablo. Queremos a Pablo, un gran apóstol. Pero él no dijo, desde ahora, me llamarán bienaventurado todas las generaciones. Y sin embargo, la Madre de Dios sí lo dijo. Y eso es palabra de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, yo digo que nosotros debemos iniciar una gran campaña con la Biblia en las manos, con la historia en las manos, para atraer a nuestros hermanos evangélicos, a la iglesia católica. Ellos son nuestros hermanos. Andan buscando la santidad, pero la están buscando en el lugar equivocado. La gran universidad para llegar a la santidad es la universidad que Jesús fundó, la Santa Madre de la Iglesia Católica. Entonces, recemos el rosario, hermanos y hermanas, con mucha devoción. Estamos cumpliendo la palabra de María Santísima. Desde ahora, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Te utilizamos la palabra del ángel Gabriel. Alégrate, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Después nos vamos con Isabel. Bendita eres. Bienaventurada, bendita eres entre todas las mujeres. Palabra de Isabel. Palabra de Dios. Que recogió a un evangelista. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Yo siempre digo, hermanos y hermanas, que los hermanos evangélicos tienen una gran deuda con María. Una gran deuda con María. Porque la han sacado de su iglesia. María no tiene espacio en la iglesia evangélica. Y no están cumpliendo la palabra de Dios. Yo no he visto un evangélico hablando, cumpliendo este texto de Lucas 1.48. Desde ahora, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, hermanos y hermanas, trabajemos por atraer a nuestros hermanos evangélicos a la iglesia católica. Para que encuentren lo que ellos realmente buscan. Ellos buscan la santidad. Y eso nos consta. Pero solo que están en el lugar equivocado. Martín Lutero no supo el daño que le hizo al cuerpo de Cristo. Le quitó santidad. Martín Lutero desfiguró totalmente la iglesia de Cristo. Le quitó la eucaristía. Abrió la puerta para que María Santísima saliera. Aunque él no lo hizo. Y tiene un comentario bellísimo sobre el magnificado. Pero abrió la puerta. No hay un evangélico que quiera saber de María Santísima. Le quitó a la iglesia la tradición apostólica. Hermanos y hermanas Martín Lutero. Dejó en su testamento una maldición contra el papado. Cosa que deja mucho que desear. Jesús en la cruz no maldijo a nadie. Martín Lutero, antes de su muerte, dejó una maldición contra el papado. Ese es el hombre que me va a decir a mí dónde está la verdad del evangelio de Jesús. Cuando el fundador del cristianismo dejó una bendición. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y el fundador del protestantismo dejó una maldición contra una persona. Maldijo al papa. Eso es grave. Eso es grave. De nuestros hermanos evangélicos. Ese es su gran santo. Su gran fundador. Un hombre que dejó en su testamento una maldición contra otro hombre. Entonces, hermanos y hermanas, yo estoy insistiendo mucho en esto porque mis hermanos evangélicos realmente a mí me consta que andan buscando la santidad. Pero están realmente en el lugar equivocado y muy mal instruido. Hay que ayudarlos a estos hermanos nuestros a encontrarse con la verdad de Cristo y la verdad de su iglesia. Y como dice Pablo, es columna y fundamento de la verdad. Adoremos a aquel que nos hace uno a través de su pasión, muerte y resurrección. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelere en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la hora de la conexión con nuestra esencia. Amado. 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 Gracias por ver el video.